Hoy nos encontramos con la lección 65. Mi única función es la que Dios me dio. Esto es un ejercicio de honestidad, donde tú aceptas cuál es tu función. Comprenderás que puede haber dos ideas contradictorias. Es como cuando a veces quieres ir a dos sitios, no sabes a qué sitio ir, o voy a este, o voy a este. El curso está haciendo referencia justamente a estas dos ideas. O soy el Hijo de Dios, o soy un cuerpo tratando de sobrevivir en el mundo de la forma. ¿Cuál es tu función? Ser el Hijo de Dios. Ser lo que eres. Esa es tu función. Pero también queremos ser una persona especial. Queremos ser especiales. Queremos ser lo que no somos, ¿no? Entonces, en este ejercicio, en esta lección de honestidad, es que tú aceptes al 100%, totalmente y absolutamente, que tu función es ser el Hijo de Dios. Que tu función es ser la luz del mundo. Yo te diría, para facilitar la práctica, que tu función es ser el abundante Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo de la forma siempre representa la escasez. Es el mundo de la escasez, de la pérdida, del conseguir. Cuando tú reconoces que tu función ahora es ser la abundancia misma, porque el Hijo de Dios es la abundancia misma, esto es el reconocimiento de que no hay necesidades. Este es el reconocimiento de que nadie te puede quitar nada. Porque la abundancia eres tú. Porque la abundancia, el foco de la abundancia, la fuente de la abundancia, es Dios mismo, es la presencia misma. Entonces, mi única función es reconocer que soy la luz del mundo. Mi única función es reconocer que soy el abundante y libre Hijo de Dios. Y entonces, ¿cuál es mi función? Sentirlo. ¿Cuál es mi función en todo este día y días? Serlo. Esa es mi función. Ser abundante. Esa es tu función. Ser lo que eres, que es la abundancia pura. Si Dios es la abundancia absoluta y tú eres su Hijo, sigue siendo abundancia absoluta. Entonces, ¿por qué sentirme que pierdo? ¿Por qué sentir que tengo que tener razón para ganar? ¿Por qué sentir que pierdo cuando le doy algo a alguien? ¿Cuál es mi función? Mi función es ser la abundancia, es sentirla, es serla. Entonces, si mi función es esa, ¿cómo vas a vivir tu día? Si no, experimentándola. Si no, recibiendo esas oportunidades que acontecen en tu día, para tú ratificar y reconocer tu abundancia. Soy el abundante Hijo de Dios. Soy la abundancia misma. Soy la luz del mundo. Soy luz. Es lo mismo. Esa es tu función. Estamos enganchados en que nuestra función es el mundo de la forma. Hemos subordinado todo a la forma, a construir forma. Forma, forma, forma. Tener razón es forma. Querer ser especial es forma. Hemos subordinado nuestra vida a la forma, al que dirán, al reconocimiento. Y es al revés. Es el tablero neutro que representa el mundo ilusorio. No es más que ese juego que debe estar subordinado a quien soy, a mi abundancia. Aquí y ahora, todo está subordinado a yo ratificar y reconocer mi abundancia absoluta. Esta es tu función. Y yo te digo, cien por cien, que todo y cuanto acontece, toda situación cuanto acontece, no es más que la oportunidad a que reconozcas y aceptes tu función. Tu función es vivir la abundancia, vivir el amor, la gratitud. Es vivir esto. Es vivir este estado de conciencia. Este lugar. Soy el abundante Hijo de Dios. Soy la abundancia misma. Esto es lo que soy. Esta es tu función. ¿La aceptas? Esta es tu función. ¿Quieres tener otra función? ¿Quieres tener la función de ser lo que no eres? ¿Quieres tener la función de construir y que la forma sea importante? ¿Que el reconocimiento sea importante? ¿Que la razón que tú tengas sea importante? ¿O quieres reconocer tu función y saber que tú eres la abundancia misma? Cada oportunidad no es más, cada experiencia y situación no es más que la oportunidad de reconocer tu abundancia. Soy abundancia porque la fuente de paz va conmigo donde quiera que yo vaya. Soy abundancia porque el amor, soy uno en el amor mismo. Soy abundancia porque en este momento no es necesario nada. Yo soy la abundancia. Esa es mi función. Acepta tu función amorosamente. Sabe que en cada momento tu función es reconocer tu abundancia misma. Que la abundancia no proviene de la forma, sino de tu propia presencia. Esa es tu función. ¿La aceptas? Esa es tu función. ¿Quieres que así sea? Si aceptas esta función, ya no habrá justificaciones, no habrá victimismo. Porque estás reconociendo que tu función no es más que sentir la abundancia que eres, la luz del mundo. Disfruta de tu función en el día de hoy. Díaz. ¿Por qué? Díaz. ¿Por qué? CC por Antarctica Films Argentina